la transformación pacífica del país qué tal amigos y amigas bienvenidos a una nueva vida información más bienvenidos a su canal pregoneros 4t sin información les gusta ayúdanos con esa manita arriba con ese poderosísimo like y compartan compartan la información pues a todos estos periodistas chayoteros como joaquín lópez durigan no les gustó que el presidente andrés manuel lópez obrador se defendiera ante las calumnias las mentiras y ese nuevo golpeteo en su contra ya ven los hashtags y todo esto que quieren hacer tendencia estos bots y todo esto maquinaria que está pagando el prián en favor de xochitl galvez para golpetear a la presidenta andrés manuel lópez obrador y a la doctora claudia shembau y si tomados de la mano con estos reportajes que no tienen ningún rigor periodístico por parte del new york times mis estimados pregoneros el segundo que el presidente exhibió antes que lo publicaran y no le gustó joaquín lópez doriga que el presidente se defendiera vea nada más la actitud totalmente infantil por parte de este pseudo periodista vamos a escuchar quedó para el registro quedó para el registro porque quedó para el registro por la declaración del presidente que por encima de la ley está la autoridad moral y política esto desfonda el marco legal que nos da derechos a todos como que por encima de la ley está la autoridad moral y política la de quien presidente la suya o sea y está por encima de la ley nos habíamos quedado en que no le fueran a usted con el cuento de que la ley es la ley este agregado de hoy quedará como un referente y vamos a entrar al detalle como lo dijo usted y todo empezó porque una enviada de univisión una corresponsal de univisión le reclamó al presidente que hubiera hecho público en los teléfonos privados de la jefa del buró de corresponsales del new york times en méxico y dijo el presidente que lo volvería a hacer porque todo es público todo es público presidente si todo es público porque se reserva toda la información de los contratos de su gobierno por razones de seguridad pues no que todo es público es que lo público lo ajusta a sus necesidades y a su conveniencia voy a ir contigo óscar suñiga al señalar que por encima de la ley de protección de datos personales está la investidura presidencial pues representa a toda una nación el presidente lópez obrador al ser cuestionado por ventilar el número privado de la corresponsal del new york times dijo que no considera que haya sido un error dar a conocerlo agregando que si está preocupada que cambie su número además agregó que ustedes se sienten bordados a mano como una casta divina privilegiada que puede calumniar impunemente a ustedes este con todo respeto les da mucho por ver la viga la baja en el ojo ajeno y no la vida en el propio 3 ustedes se sienten se sienten bordados a mano como una casta divina privilegiada ustedes pueden calumniar impunemente no por encima de esa ley está la autoridad moral la autoridad política y yo represento un país me represento a un pueblo que merece respeto si la este compañera está preocupada por que se está a conocer su teléfono que cambie su teléfono otro número ya agregó que contrario a lo que digan medios calumniadores y mercenarios él no tiene ningún tipo de relaciones ni con la delincuencia organizada ni con los delincuentes de cuello blanco además de que no permitirá que el presidente de méxico lo arrinconen o esté en el banquillo de los acusados deberían de hacer una autocrítica hacer una revisión de ese periodismo calumniador falsario al servicio de intereses creados si ustedes calumniar este aquí hay réplica con todo sea quien sea imagínense este termina el presidente de méxico no chantajeado arrinconado en el banquillo de los acusados por ustedes o por una agencia de un gobierno extranjero gracias gracias oscar zúñiga le repito que es muy fuerte y queda como un referente eso esta declaración del presidente de la república que repito el 1 de diciembre de 2018 tras ponerse la banda presidencial en el congreso de la unión ante todos los poderes y de cara a todos los mexicanos levantó la mano derecha y dijo protesto guardar y hacer guardar la constitución política de los estados unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen y si no que el pueblo me lo demande hoy dice el presidente que por encima de esa ley que protestó guardar y hacer guardar está su autoridad política habló de autoridad moral y autoridad política que como ha dicho reiteradamente es un privilegio suyo es una exclusividad o sea debo debo concluir o derivar perdón debo derivar que lo que dijo el presidente hoy es que él con su autoridad moral y política y en ejercicio de su libertad está por encima de la ley cuando ha dicho y repetido que por encima de la ley nadie te escucho adelante primero ustedes con todo respeto quienes hacen un periodismo diría faccioso porque nada más se inclinan en favor de grupos de intereses creados no eh hacen un periodismo para todos están demasiado cercanos al poder económico y al poder político univisión el new york time el washington post financial time wild street journal aquí el reforma que es preferido del periodismo conservador o el más importante vocero del bloque conservador a ustedes este con todo respeto eh les da mucho por ver eh la viga eh o el la la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio ustedes eh se sienten eh bordados a mano este como eh una casta divina privilegiada ustedes pueden calumniar impunemente impunemente como lo han hecho como nosotros como se hizo ayer como lo dimos a conocer ayer y no los podemos tocar ni con el pétalo de una rosa pero el pétalo esto se lo dijo el presidente a la corresponsal de univisión en México Jessica Cermeño que se sostuvo en todo momento firme firme insistiendo y reprochándole como le dio el teléfono de una periodista en este caso la jefa del buró de New York Times en México así lo hizo público y dijo el presidente lo volvería a hacer pero también aquí viene el punto donde donde establece un antecedente por encima de la ley dijo está la autoridad moral y la autoridad política la de quién pues la suya escuchemos pero le dio el teléfono no solamente a los miembros de su gobierno que podríamos pensar que ellos tienen el respeto los medios de comunicación se lo dio el teléfono a todo el mundo sí pero este es que aquí es que aquí este la vida pública es cada vez más pública entonces no no ve ningún error no 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 claro cuando se trata de un asunto en donde está de por medio la dignidad del presidente de México y qué hacemos con la ley de transparencia señor presidente por encima de esa ley sí está la autoridad moral y la autoridad política por encima de esa ley está la autoridad moral y política no hay ninguna autoridad política presidente que pueda estar por encima de ninguna ley usted no protestó eso el 1 de diciembre de 2018 ninguna autoridad política vamos ninguna autoridad moral que usted reivindica como suyas puede estar por encima de la ley de ninguna ley y fue a más yo entiendo el contenido de la carta yo lo entiendo ninguna haber dado a conocer el teléfono celular personal no imagínate lo que si usted me está diciendo que no importa lo que diga la ley de protección de datos personales sobre la protección de datos por encima de eso está la libertad por encima de eso está la libertad por encima de cualquier ley está no puede haber un reglamento que usted establezca para su gobierno no puede haber ninguna ley por encima de un principio sublime que es la libertad prohibido prohibido la libertad la libertad la libertad la libertad de esa persona a mantener en privado su teléfono celular personal y mi derecho para evitar agresiones y mi derecho pero entonces vamos a dar a conocer su teléfono celular no 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 y el derecho a la calumnia él tiene derecho ella tiene derecho a calumniarme a mí a mi familia a mis hijos además sin una prueba porque en Estados Unidos si esto hubiera ocurrido hay sanciones para esto señor presidente no 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 ya le estoy planteando el caso de Assange no pasa nada no pasa nada es un love no puede haber ninguna ley por encima del principio sublime que es la libertad esto ahí queda y repito no se puede separar en el ocaso de su gobierno de su otra afirmación de que no me vengan a mí con el cuento de que la ley es la ley el próximo viernes el próximo viernes a partir del próximo viernes le faltarán al presidente siete meses de gobierno perdón a partir del jueves le faltarán siete meses y bueno mis estimados preguntarnos con esa actitud infantil por parte de Joaquín López Dóriga diciendo que el presidente no puede tener este derecho de réplica que atenta contra los periodistas y demás y este tema que hicieron demasiado grande porque ya están censurando videos de youtube que nosotros tocamos el tema de Natalie Kitroff y presentando lo que el presidente leyó de todo este cuerpo de esta carta que le envió ella misma para responderle estos cuestionamientos para su nota que no tenía ningún sustento pues está censurando están enviando mensajes a todas las cuentas de youtube que han reproducido este pues este fragmento por parte de presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia matutina donde se revela su número telefónico porque vea nada más para todos esos que están escandalizados porque AMLO mostró el número de teléfono de Natalie Kitroff dejen de hacerlo pues de hacerle la tontería porque esta información está en internet es muy fácil de obtener está de manera pública no es ningún número privado por parte de la periodista y editora vea nada más está la reportera de The New York Times y aquí lo podemos ver mis estimados amigas y amigos pregoneros puedes obtener el número telefónico y es totalmente público mis estimados pregoneros así que toda esta narrativa toda esta argumentación de que el presidente pues revela información confidencial de los periodistas es una total falacia una mentira más una tontería más por parte de estos golpeadores ahí está mis estimados pregoneros totalmente pues es un número público que utilizan para todo este tipo de reportajes este tipo de comunicación como se lo enviaron al presidente Andrés Manuel López Obrador no es que el presidente haya buscado el número de teléfono y haya mostrado de qué manera la contactó Natalie Kritov no simple y sencillamente leyó todo lo que en la carta decía mis estimados pregoneros por eso lo andan censurando ya en YouTube en Latinoamérica ya nos llegaron dos dos advertencias en videos en el canal de los canales de pregoneros mis estimados amigas y amigos pues bueno dejen sus comentarios acerca de este tema acerca de esta video información si la información les gustó pregoneros ayúdanos con esta manita arriba con ese poderosísimo like y compartan la información ¡Gracias!